Y estamos ahorita en el cielo para algunos, ¿no? Como por ejemplo el señor... Para la mayoría, diría yo. ¿Para la mayoría de quién? De la ciudad de Quito. Está de más. De la ciudad de Quito. Yo queriendo hacer la cordialidad con usted y se mete. Yo nunca dije nada. Pero yo quería hacer la cordialidad. ¿Qué empezó? Podría pedir que de otras cámaras no se peleen. Yo me peleo con él detrás, pero no. Es que lo que pasa es que siempre nos siguen a nosotros. ¿No pasa si se nos gusta la polémica? Sí, sí, nos gusta la polémica. El señor quiere iniciar la entrevista con polémica. Es lo que pasa. Al final. Pero de la nada. Por suerte está grabado. Mi suerte es que todo está grabado. Cualquier cosa. Remitimos a los hechos. Pero estamos en el club de liga. En el club campestre de liga. En la casa de entrenamiento. Y estamos con el señor Rodrigo Paz y el señor Ingeniero Carlos Arroyo. Dirigentes del club. Presidente del club. Y presidente de vitalicio. No hay vitalicio en liga. Hay presidente honorario. Honorario. Vitalicio no. Bueno, igual, honorario, igual hasta siempre. ¿O no? Hasta que le quiten. Cuando estiremos la pata. ¿Cuántos años en liga? ¿Cuántos años en liga? Me decí 54. ¿Cuántos eran 56? Casi 60 años. ¿Cuál fue el primer partido que le vio a la liga? Cuando jugó la eliminación con Aucas. Para ver cuál entraba a la primera categoría del fútbol de Pichincha. Y empataron los dos equipos. Ya. Ahí empecé a ser hincha de liga. ¿Y por qué Liga y no el Aucas si fue el mismo partido? Porque a usted le gusta la morena y no la rubia. Exacto. Porque la morena pide más. Ah, pero entonces usted es un mercantilista. Y en cambio, puro amor. Puro amor. Pero bueno, nosotros queríamos preguntarles acerca de Pepe Pancho. Él, bueno, es un ícono para todo el Ecuador. Pero también hizo, dejó una historia aquí en liga muy importante. ¿Cómo es eso de pasar? Me imagino, perdónenme que ponga palabras de su boca, pero pasar del odio al amor, que dice que del odio al amor hay un paso. Cuando era arquero de Barcelona, no creo que haya sido muy querido por ustedes. No, yo le odiábamos. La hinchada de liga, los dirigentes todos, pero ahí fue el profesor Bauza y Esteban Paz, que estimaban que necesitábamos un arquero más suplente. Y le trajeron contra mi voluntad. Pero al final se impusieron, como casi siempre se imponen. Y entonces dije, bueno, mándemelo a mi oficina. Y entró medio cabizbajo. Y dije, gente, yo a usted le detesto. No, le detestaba. Como jugador de fútbol, como persona no le conozco. Pero ya que el liga le ha abierto las puertas, bienvenido. Y lo único que espero es que se entregue todo lo que tiene, lo que todavía tiene para nuestros colores. Que por un ratito deje los colores de Barcelona en otra parte y se entregue a fútbol. Y creo que fue una muy buena decisión de liga. Y lo que es la vida, lo que usted dice, del odio al amor, porque él se convirtió en un hombre muy querido por liga. Pero usted decía que no le conocía como persona. Y ya al conocerlo como persona, ¿qué opina? A mí me pareció un hombre decente, un hombre de hogar, que ha preocupado mucho por su familia, sus dos hijos, uno acaba de regresar y otro está estudiando en el colegio de liga. Están ahí, entonces, en ese sentido, me parece un hombre preocupado de su familia, de su hogar. Y que cumple una función que ya, eventualmente, en su momento tendrá que ser juzgada, sirviendo al deporte cuatoriano. Muchísimas gracias. Muy amables por su tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Estamos aquí en el gramado, en la alfombra verde. O como cualquiera de los periodistas deportivos quiera ponerlo, ponenlo, cualquier simil, cualquier metonimia o metáfora que quiera poner, para nomás a la esférica, el cuero de chacho. Pero estamos con Junior. ¿Te dicen Junior? Junior. ¿Sí te dicen o no te dicen? Sí, sí, la verdad, sí. ¿José Francisco Ceballos? J.R. ¿Pero tu nombre apellido? Enríquez. Enríquez, entonces. ¿Pero tú eres el propio hijo de tu papá? Ese mismo. ¿Ese mismo? Sí. Sí, la verdad. Bueno, tú le conoces, bueno, mejor que mucha gente a tu papá. ¿Cómo es tu papá? Una persona ejemplo a mi criterio. La verdad, desde pequeño nos ha inculcado valores, principios y que es una persona digna de resaltar. Así que me siento muy contento y orgulloso de ser el hijo de él. Que no sepa cuál de los dos va de la magos full. Bien ese padrita, bien. Para José Francisco. José Enríquez, ¿es tú? José Francisco también. José Francisco. Sí. José Francisco Ceballos de Enríquez. 19. 19. Primogénito. O sea, cuando tú naciste, ¿ya tu papá había hecho todo? No, todavía. No, no, todavía. Estaba empezando. Sí. Estaba empezando. Bueno, pero... O sea, pero él quería que seas futbolista cuando tú eras niño. Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, si te daba el balón. Primera Navidad, balón. Segunda Navidad, balón. Tercer Navidad, balón. Pupo, no. Pupo. Pupo. Cuarto, de nuevo balón. Pero nunca te dijo ser arquero. No, no. Siempre me ha elegido que yo tome mis propias decisiones. Sí, ¿y por qué no te gustó el arco nunca? La verdad, no soy tan bueno. Tengo que ser honesto, no soy tan bueno. Pero ¿lo intentaste alguna vez? Intenté. A ver, ¿no eres muy bueno? Aquí es la prueba. A ver, anda al lado que yo pateo, porque yo soy pésimo. Y con la izquierda, verán. Esto va a ser horrible. Se han canchado cuando dicen que hay que causar sensación y no lastimas. Ahí está. Con la zurda, verán. Soy derecho, por si acaso. ¡Gol! ¿Cuándo dijiste sí, ahora sí puedo ser futbolista? Desde los 13 años, me parece. Cuando mi papá vino para acá a Liga, tenía 13 años y desde ahí empecé en Liga. O sea, empezaste en las inferiores. En las inferiores de Liga, sí. Pero no, no eras liguista, tú. Ahí no. ¿Te costó, pero? No, la verdad no. ¿Eres liguista ahora, ya? Ah, eso es liguista. ¿Ah, te cambiaron? ¡Ve ahí! ¿Y apuestas con tu viejo porque tú no lo confesas barcelonista? Obviamente, uno no va a negar el cariño y el afecto que le tiene a Barcelona también, pero Liga ha sido una institución como nuestra casa, así que puedo decir que hincho por Liga. ¿Y José Francisco también perdía tiempo en la casa? O sea, es así como chuta. ¡Anda a comprar el pan! No, no, la verdad es que eso solo lo hacía dentro de la cancha. O sea, la casa sí lo hacía rápida. Exacto. Sí. O sea, por ejemplo, vamos a comer, mijo, ya aguanta tú. Ahí va, ahí va, a ver. Vamos a comer. Se quedan años ahí. Porque eso es una táctica que aquí el joven reprochó cuando tu papá jugaba en Barcelona, pero después cuando jugó en Liga, tu papá era lo máximo. Es una forma de juego. Exacto. La táctica, claro. La táctica sobre todo. Porque nerva al contrincante también. Exacto, lo hace demorar un poco más. Oye, ¿y crees que tú estás en tu carrera futbolística a la sombra de tu papá? ¿O crees que más bien él te empuja o te acompaña? Siempre va a haber esa comparación, ¿no? Eso ya lo sé desde que quise ser futbolista. Pero trato de tomar sus logros como motivación, como los míos. No tomarlos como aliados o de contra, sino tomarlos como motivación para poder alcanzar yo los míos. Claro, ¿ves? La foto oficial, a ver, sí. Ahora sí, partidito, ponte, 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 ponte. Y estamos en la casa de Pepe Mancho. Hemos venido ahora donde ti, las manos del Ecuador, para ver si podemos truquear esto por algo que sea valioso para ti, algo que a su vez podemos truquear después por una casa.